Y de ese ya editamos, no sé, ni siquiera recuerda, pero esto fue unos 2.500 o 3.000. La vida de blanco sobre pista de estrellas, que muestras el canto, eres tú. La dama de blanco que irrumpe por las noches en mi sueño. En las calles de mi ciudad, sigo buscando donde puedo estar. En las calles de mi ciudad, sigo buscando donde puedo estar. La dama de blanco que irrumpe por las noches en mi sueño. En las calles de mi ciudad, sigo buscando donde puedo estar. La dama de blanco, ¿dónde está? En las calles de mi ciudad, sigo buscando donde puedo estar. La dama de blanco, ¿dónde está? Si existe mi sueño, ya fue imaginario, pero al verte en la calle, me he sentido extraño. En las calles de mi ciudad, sigo buscando donde puedo estar. La dama de blanco, ¿dónde está? 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 Gracias.